A las 3.41 minutos, Andrés L. Mateo. Bueno, hoy comienza el diálogo nacional entre los partidos revolucionarios modernos y partidos de la liberación dominicana. En una coyuntura particularmente significativa. Primero porque el partido de la liberación dominicana ha perdido el control de la estimación pública. Y es un partido que de acuerdo con la encuesta Greenberg, la del día de hoy, va en una picada acelerada alrededor de lo que era antes su propia consideración de sí mismo, la preponderancia que tenía sobre la población. Y yo quiero recordar algunas cosas en relación con este diálogo. Primero, este diálogo no puede ignorar el papel de la juventud en lo que está ocurriendo en este momento. Lo que va de marcha verde a los jóvenes de la Plaza de la Bandera tiene una enorme significación histórica. Lo que va de marcha verde a la Plaza de la Bandera es una continuidad histórica. Marcha verde enarboló un catálogo de demandas en este país. Era un movimiento restringido en tanto los movimientos sociales tienen tipificaciones que le son propias. Marcha verde era un movimiento social temático, pero el centro de las preocupaciones temáticas de marcha verde era el tema de la corrupción. En el caso de los jóvenes de la bandera, el centro del movimiento social que ellos representan es mucho más amplio, plural e integra otras características de lo que demanda la población dominicana en este momento. Esto incluye la corrupción, es más, en la entrega de ayer de la encuesta Greenberg, se hablaba de que el motor del voto esencialmente era el rechazo a la corrupción que encarnaba, tipificaba y encabezaba el partido de la liberación dominicana. De modo que el rechazo a la corrupción pasó de ser un tema que en los momentos más afortunados ocupaba el tercer lugar de las preocupaciones colectivas a ser el principal tema de empuje en este debate electoral. Lo que quiere decir que la sociedad dominicana vive un momento diferente, lo que quiere decir que lo que marcha verde enarboló, lo que marcha verde inscribió en sus banderas, lo retoma en un grado dialécticamente superior el grupo de los jóvenes de la plaza de la bandera. Y esta gente que discute hoy en el diálogo con los partidos políticos debe tomar en cuenta lo que está realmente ocurriendo en este país. Hay una demanda de cambio real, hay una demanda en relación con la cual los partidos políticos no pueden pactar al margen de las definiciones esenciales del rumbo, del sentido del desarrollo que tiene que asumir este país. Si los partidos políticos piensan que pueden pactar impunidad, mantenimiento de las estructuras organizacionales de las instituciones públicas de la misma forma que han estado operando. Si piensan que es posible abrir un compás de espera en lo que respecta a las demandas de esa movilización social que va de marcha verde a plaza de la bandera. Si se imaginan que la irrupción de los jóvenes en el escenario de la expresión política del país es coyuntural, no cuestiona los elementos estructurales que en este país se han mantenido. Si es el empresariado que fue reeleccionista hasta hace unos días y que ahora se expresa con preocupación. Si es esa clase social que solo le interesa ganancia y no fortalecimiento institucional y bienestar común. Si son las transacciones que ante la inminencia del cambio anticipan los grupos políticos tradicionales, esos partidos corrompidos que se han corrompido porque durante muchísimo tiempo manejan el status quo como forma y moneda de intercambio. Si es así que se equivoquen, uno de los carteles que se desplegaba en las manifestaciones de los jóvenes de la plaza de la bandera decía muy claramente que las protestas, que los señalamientos, que las movilizaciones que ellos representaban apuntaban coyunturalmente al PLD, porque el PLD es el símbolo de la corrupción llevada al extremo en la historia política de este país. Los dos gobiernos del presidente Danilo Medina son los dos gobiernos más corruptos de la historia republicana. Pero que si ellos, quienes tienen posibilidad de ascender al aparato del Estado, se creen que esta es una carta en blanco para que cuando accedan al poder, hacer lo que les da la gana, entonces están equivocados porque volverán de nuevo las manifestaciones populares de los jóvenes a reclamar un marco de institucionalidad verdadera en la República Dominicana, que es lo que nosotros necesitamos. Que haya diálogo, que haya conversación, que los partidos políticos frente a lo que constituye la coyuntura actual establezcan una línea de respeto a la legitimidad y a la legalidad. Pero que no haya pacto secreto, que no haya absolutamente ningún tipo de invocación para poder burlarse de las aspiraciones de los jóvenes, de tener un país donde se pueda ser un ente de convivencia decente, donde la sociedad pueda decir que sus gobernantes, que quienes administran la riqueza pública, respetan las leyes y obedecen al decálogo mínimo de la decencia. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, de la propuesta de las tardes, que a ti te informarán, es el grupo.